En todos los foros multilaterales, nosotros hemos llevado la propuesta de que como región se solicite al gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica el levantamiento de todas las sanciones y de todas las medidas coercitivas unilaterales contra Venezuela y contra los países que sufren en Nuestra América ese tipo de sanciones. La culpa de él no es culpa de los Estados Unidos, que hizo un bloqueo extremadamente exagerado. Yo siempre creo que el bloqueo es peor que una guerra, porque la guerra normalmente muere soldados que están en batalla, pero el bloqueo mata niños, mujeres, personas que no tienen nada a ver con la disputa ideológica que está en juego. Es, efectivamente, inexplicable un país tener 900 sanciones porque otro país no gosta de él, es inexplicable. Entonces, yo creo que está en sus manos, compañero, construir a su narrativa y ver este juego para para que a gente possa vencer definitivamente y a Venezuela volver a ser un país soberano.